Cinco minutos vamos a examinar un tema que es muy importante para los médicos de atención primaria y también para los médicos especialistas, pero principalmente es un tema que todo médico o alumno de pregrado debe manejar en forma apropiada, que es la evaluación y el manejo del paciente adulto inmunocompetente con neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía en el huepa inmunocomprometido es un tema más específico que manejamos en nuestra especialidad, los especialistas de medicina interna, los intensivistas y los infectólogos, pero que no es del área, digamos, de la medicina ambulatoria en general. Por eso que nos vamos a focalizar en el huepa inmunocompetente. Vamos a examinar primero la importancia del problema, por qué este problema es tan importante y por qué todo médico de atención primaria y todo, digamos, alumno de pregrado de medicina debe manejar este tema. Vamos a explicar por qué. Luego, cómo usted establece el diagnóstico de esta condición a través de elementos clínicos y cómo se apoyan en el estudio de imágenes para confirmar el diagnóstico y por qué esto es importante. Vamos a mencionar qué nos aporta el laboratorio de microbiología para tratar de identificar el agente causal de la infección pulmonar y de este modo poder planificar en forma racional el tratamiento antimicrobiano. Una vez que usted establece el diagnóstico de neumonía, es muy importante evaluar la gravedad del paciente para decidir si el paciente es de bajo riesgo de manejo ambulatorio en su casa o lo van a tener que hospitalizar. Y si lo van a hospitalizar, si esto lo van a hospitalizar en una sala de cuidados generales o una unidad de cuidado intermedio UCI de acuerdo a los riesgos de ese paciente. Y finalmente, también de acuerdo a la gravedad, van a planificar el estudio de laboratorio complementario y el tratamiento basado en las guías clínicas y la mejor evidencia científica. Y finalmente vamos a dar dos palabras en relación a algunas medidas de prevención de las infecciones respiratorias en donde ustedes pueden intervenir y ya hemos intervenido para hacer que este problema sea menos prevalente y quizás de menor gravedad. Con respecto a los antecedentes biológicos, o sea, ¿qué tan importante es este problema en la población? Todos sabemos que las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias. Y que alrededor de la mitad de las personas adultas que fallecen de causa respiratoria es por neumonía. Aquí vemos entonces como la neumonía es la principal causa de muerte de causa respiratoria en nuestro país y también la principal infección que causa muerte en el mundo. La incidencia y el riesgo de morir por neumonía se elevan en las edades extremas de la vida. Es decir, las neumonías son más frecuentes y más graves en el niño menor de un año, especialmente en el niño prematuro, y también en el adulto mayor de 65 años, o sea, en la población de adultos mayores. Ya vamos a ver por qué. Las últimas dos a tres décadas hemos visto un descenso a más de la mitad, en una declinación del riesgo de morir por neumonía en nuestro país. Y vamos a ver que esto se debe a una serie de intervenciones que se han implementado a nivel de atención primaria y secundaria que han sido exitosas. Y por este camino tenemos que seguir trabajando. En países de clima templado, como en nuestro país, la incidencia y las complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias tienen un claro patrón estacional. Vale decir, al ser un país de un clima frío en los meses de otoño e invierno, tendemos a encerrarnos, a asinarnos, a estar en lugares, varias personas en el mismo lugar, con los espacios cerrados para evitar, digamos, el frío. Y eso determina que los contagios, especialmente de los virus respiratorios, sean mucho mayores en los periodos de otoño e invierno que en primavera y verano, en donde los espacios están abiertos, mejor ventilados y nos tendemos a asinarnos. Vale decir, claramente, en nuestro país aumentan las consultas por infección respiratoria en los meses de otoño e invierno, siendo la primera causa de consulta, tanto en niños como en adultos, en los servicios de atención primaria, son las infecciones respiratorias. Y esto no acontece en climas cálidos, por ejemplo, como puede ocurrir en Río Janeiro o en Centroamérica, en donde el clima tiende a ser parejo todo el año. No tienen este cambio estacional. Cuando ustedes atienden en los servicios de atención primaria a una persona con cito respiratorio, sugerente una infección respiratoria, se tienen que fijar en los siguientes factores de riesgo. Primero, la edad. Ya hemos dicho que las neumonías son más frecuentes y más graves en el niño pequeño y en el adulto mayor de 65 años con enfermedades crónicas. Es más frecuente en las personas que fuman o que tienen un consumo excesivo de alcohol por diversos factores de riesgo. Es más frecuente en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, EPOC, asma, enfermedades neurológicas, etabólicas, endocrinológicas o neoplasias. O sea, las comorbididades son muy importantes. Hay que considerar el estado inmune, vale decir, en el huésped que tiene defectos, el sistema inmunitario son más frecuentes las infecciones respiratorias bajas y estas son de mayor gravedad y por multiplicidad de microorganismos que no afectan habitualmente al huésped inmunocompetente, que es el centro del seminario que estamos hablando hoy día. Y finalmente destacar también la contaminación ambiental que afecta a muchas de nuestras ciudades. Santiago, el sector de Ventana, Quinteros, Temuco, Osorno, Coyaique, Pertomón. Por solo señalar algunas, al tener una elevada contaminación ambiental, se produce una inflamación de la vía aérea superior e inferior que afavorece la adherencia a ciertos microorganismos patógenos y disminuye el clínez mucosiliar y los mecanismos defensivos locales, haciendo que también las infecciones respiratorias sean más graves en la población que están expuestas a ambientes de alta contaminación ambiental. La neumonía es la cuarta causa de muerte en el mundo. Después de la cardiopatía coronaria, de la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad por una estructura crónica asociada al consumo de tabaco, alrededor de tres millones de personas mueren cada año en el mundo por neumonía. O sea, tal como mencioné, la neumonía es la principal causa de muerte de origen infeccioso en el mundo. Y si ustedes ven esta pequeña diapositiva en que salen las primeras ocho a diez causas de muerte en el mundo, vemos que tres de ellas son de causa respiratoria y también vemos que van a incidir en lo que ocurre en nuestro país más adelante. La enfermedad por una estructura crónica, la neumonía y finalmente el cáncer pulmonar, que es la sexta causa de muerte en el mundo, son tres causas de origen respiratorio y las tres están vinculadas o pueden ser agravadas por el consumo de tabaco de la población. Recordemos que un tercio de la población chilena fuma, por lo cual tenemos una obligación. Todos los equipos de salud, médicos, enfermeras, TENS, auxiliares de apoyo, administrativos, etcétera, a quinesiólogos, a apoyar en la campaña de educación de la población para evitar que inicie el consumo de tabaco o para estimular que el abandono de este consumo. Porque dentro de las diez primeras causas de muerte del mundo, la cardiopatía coronaria, la enfermedad cerebrovascular, EPOC, neumonía y el cáncer pulmonar, cinco de las diez primeras causas de muerte están vinculadas al consumo de tabaco de la población. La neumonía, después de la insuficiencia cardíaca, es la segunda causa de hospitalización en los países desarrollados y algo muy parecido ocurre aquí en Chile. O sea, es una causa muy importante de hospitalización y en los países desarrollados alrededor del cinco por ciento de los pacientes que se hospitalizan por neumonía fallecen. En nuestro país, yo diría que estamos más cercanos al diez por ciento. Vale decir, de alguna forma, hay una serie de características epidemiológicas y regionales que determinan que probablemente nuestros pacientes acceden a los servicios de salud en condiciones de mayor gravedad y no disponemos de todos los recursos para salvar la vida. Pero lo más importante de esta diapositiva es recordar que la neumonía es una causa muy importante de hospitalización y de muerte. Estos son los consultas en los servicios de atención primaria de nuestro país, de un año calendario. Este es el año dos mil dieciocho. Lo puse en el periodo previo a la pandemia porque obviamente la infección por COVID diecinueve en los últimos dos años ha modificado significativamente esta estadística, pero veámoslo que ocurre en un periodo prepandémico. Dos tercios de las consultas de causa respiratoria en los servicios de atención primaria son infecciones respiratorias altas, o sea, infecciones de origen viral, faringoabidalitis aguda, sinusitis aguda, resfríos, laringitis, otitis media, o sea, infecciones generalmente benignas, autolimitadas, pero implican una enorme carga de morbilidad, más de tres millones de consultas cada año. Son infecciones respiratorias altas. Alrededor del 15% son infecciones respiratorias bajas, pero no son neumonías, son bronquitis aguda. La mayoría de las bronquitis agudas, como ustedes saben, también son infecciones de origen viral. Un 5% son fenómenos de obstrucción bronquial asociados a las crisis asmáticas, la exacerbación de los pacientes con EPOC, o los niños pequeños con bronquiolitis. O sea, vemos aquí la importancia de la enfermedad respiratoria y obstrucción crónica como causa de consulta ambulatoria importante. Y solo el 3 a 4% de las consultas en los servicios de atención primaria son por neumonía. ¿Pero quiénes son los que consultan? Principalmente adultos mayores de 65 años, 44% de las consultas por neumonía en los servicios de atención primaria son adultos mayores con comorbilidad múltiple, y un 6% son niños menores de un año. Vale decir, el niño menor de un año y el adulto mayor de 65 años son poblaciones especialmente frágiles para adquirir o tener cuadros de neumonía. Aquí representamos las consultas por causas respiratorias en los servicios de urgencia de nuestro país, en el adulto joven, 15 a 64 años, y en el adulto mayor. Fíjense, 70% de las consultas de causas respiratorias de adultos jóvenes son infeccios de respiratorias altas, y solo 2% son por neumonía, en color rojo. En cambio, en el adulto mayor de 65 años, alrededor del 20% de las hospitalizaciones, perdón, de las consultas ambulatorias son por neumonía. Volvemos a reflejar nuevamente la importancia de la edad como factor de riesgo. Aquí están las primeras 10 causas de muerte en nuestro país en la era prepandémica. Después de la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía coronaria y la enfermedad hipertensiva, la neumonía es la cuarta causa de muerte en nuestro país. EPOC, la sexta causa, cáncer pulmonar, la séptima. Volvemos a destacar que dentro de las 10 primeras causas de muerte, 3 de ellas son por causas respiratorias, y destacar que alrededor de 8 de las 10 principales causas de muerte en nuestro país están vinculadas al consumo de tabaco, en donde entonces toda la prevención primaria para evitar que la población joven comience a fumar o los que ya están fumando dejen de fumar, es muy importante para poder seguir reduciendo nuestros factores de riesgo y factor de riesgo de morbilidad y también de muerte prematura. Y, con lo que habíamos señalado, ¿quiénes son los que fallecen en Chile por neumonía? El 85% de los fallecidos por neumonía en nuestro país son adultos mayores, o sea, mayores de 65 años, especialmente mayores de 80 años. Y en la edad pediátrica, solo el 1% de los muertos en nuestro país ocurren en la edad menor de 14 años, pero en ellos son principalmente niños menores de 4 años. obviamente el número es muy inferior a lo que ocurre en el adulto mayor, pero igual es importante recordar también que están falleciendo niños pequeños y que podríamos prevenirlo y que hoy también muchos de ellos si sobreviven, algunos quedan con secuelas crónicas, por lo cual también es importante el punto de vista de calidad de vida y deterioro de su vida futura. En el COVID-19 ocurre lo mismo. Estas son las estadísticas de la semana pasada en donde vemos que el 83% de las personas que han muerto por neumonía asociada a COVID-19 en nuestro país son adultos mayores de 60 años. Fíjense que solo 3% de las muertes han ocurrido en adultos jóvenes o en niños, vale decir, en personas menores de 40 años y solo 7% en menores de 50 años, vale decir, aquí volvemos a destacar la importancia de la fragilidad del adulto mayor de adquirir infección respiratoria y que estas sean de mayor gravedad. ¿Y a qué se debe esto? A que los adultos mayores son frecuentes en las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, enfermedades neurológicas, hepáticas, renal crónica, enfermedades autoinmunes, el consumo excesivo de alcohol o el consumo de tabaco y obviamente las neoplasias, muchas de ellas van aumentando a medida que avanza la edad. Vale decir, hay una serie de enfermedades crónicas del adulto mayor que favorecen que estén más débiles con mayores defectos inmunitarios y se defiendan peor de las infecciones respiratorias bajas. Junto con eso, aunque el adulto mayor sea sano, no tenga enfermedades crónicas, se ha visto que se van produciendo defectos en el sistema de la inmunidad innata y adquirida humoral y infecelular que favorecen las infecciones en los adultos mayores. Esto es lo que se llama estado de inmunos en esencia. Hay menor producción de natural killers, menor producción de linfocitos B y T helper, menor producción de anticuerpos o inmunoglobulinas y lo mismo con respecto a la inmunidad celular. En los adultos mayores, muchos de ellos están malnutridos, desnutridos o son obesos o tienen deficiencia de elementos traza o nutrientes elementales que son básicos para defendernos de las infecciones. Por lo cual, preocúpense de manejar bien las enfermedades crónicas de los adultos mayores, preocúpense de nutrirlos en forma apropiada, aquel que está en sobrepeso, llevarlo a un estado de peso normal, aquel que está desnutrido o tiene deficiencias específicas, nutrirlo en forma apropiada y finalmente hay una serie de factores de defensa locales que están deprimidos en el adulto mayor. Está disminuido el clínico de la tos es de menor intensidad, muchos adultos mayores se trapican al alimentarse y tienen trastornos de la devolución, especialmente si han tenido enfermedades neurológicas y accidentes vasculares que le han dejado defectos en la devolución. Si ustedes utilizan fármaco porque el adulto mayor tiene deterioro cognitivo o estado de agitación psicomotora y usan fármacos depresores del sistema nervioso central favorecen la broncoaspiración y también las múltiples enfermedades crónicas de los adultos mayores favorecen la colonización de la diaria superior por microorganismos potencialmente patógenos. Aquí pueden entender por qué las infecciones respiratorias bajas son más frecuentes y más graves en nuestra población de ancianos. Y esta es la buena noticia, mientras las enfermedades cardiovasculares han mantenido estable como la primera causa de muerte en Chile y las neoplasias han ido aumentando en las últimas décadas siendo la segunda causa de muerte, vemos que ha habido una disminución a la mitad en el riesgo de morir por causa respiratoria en nuestro país en las últimas tres a cuatro décadas. Esto se simplifica muy bien aquí, en donde en verde vemos que hasta el año dos mil el riesgo de morir de causa respiratoria en nuestro país la tasa era alrededor de ochenta casos por cien mil habitantes y ahí declina y ahí declina a la mitad. Y si vemos eso es paralelo a lo que ocurre aquí en color café con la declinación de las muertes de causa por neumonía o por infección respiratoria que bajan también en forma importante después del año dos mil. Esto no es algo casual, esto está determinado por una serie de medidas que se han implementado como en la aplicación de las guías de práctica clínica para el manejo de los pacientes con infecciones respiratorias altas y bajas y el manejo apropiado de las comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal, hepática, neurológica o endocrinológica, las neoplasias y los programas de inmunización con la vacuna contra la influenza, la vacuna antinomocósica y ahora la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 en las poblaciones de riesgo. Todo ello ha incidido en lograr que disminuye en forma importante las muertes de causa respiratoria especialmente por infecciones respiratorias porque si ustedes ven las muertes por EPOC se han mantenido estables en los últimos veinte años alrededor de veinte casos por semial eventantes. Ahí todavía no ha ocurrido lo que estamos viendo en la neumonía. Sin embargo, esta caída que ocurre a comienzos del año dos mil en la muerte por neumonía ahora se ha mantenido estable alrededor de veinte a veinticinco muertes por cien mil habitantes y en los países desarrollados la tasa de mortalidad por neumonía es inferior a diez casos por cien mil habitantes. Por lo tanto tenemos que seguir trabajando aplicando las guías de práctica clínica para el manejo de la neumonía en forma sistematizada los programas de inmunización en nuestras poblaciones de riesgo manejar mejor las enfermedades crónicas en nuestros pacientes con comorbilidad múltiple porque así están más fuertes y se defiende mejor cuando tiene una infección respiratoria baja es decir hay tareas que hacer. Reconociendo la importancia de este problema ustedes saben que el manejo el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía en el adulto mayor de sesenta y cinco años está garantizado por una guía GES vale decir en Chile los seguros de salud garantizan el diagnóstico oportuno y el tratamiento apropiado de los pacientes adultos mayores con neumonía todo esto junto con el desarrollo de los programas ERA las salas de enfermedades respiratorias agudas en los servicios de atención primaria han permitido obtener estos beneficios en nuestras poblaciones de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y también con infección respiratoria bajas como son la neumonía ahora vamos a pasar a conversar del proceso diagnóstico de cómo evaluamos la gravedad cómo recomendamos el tratamiento basado en guías clínicas y en la mejor evidencia científica y algunas medidas preventivas finalmente en los servicios de atención primaria habitualmente basados en elementos de la historia del examen físico ustedes van a plantear sospeches que el paciente tiene una infección respiratoria baja que puede ser una bronquitis podría ser una infección por COVID-19 o podría ser una neumonía y van a pedir un estudio de imágenes para confirmar el diagnóstico en el hemisferio norte en algunos lugares sobre todo de Europa donde el acceso a la radiografía tórax para los médicos de atención primaria no es fácil utilizan biomarcadores como la proteína C reactiva y la procalcitonina para tomar decisiones con respecto al manejo antibiótico eso no ocurre en Chile en donde hay una amplia disponibilidad de la radiografía tórax en los servicios de atención primaria en atención secundaria vamos a ver la importancia del laboratorio microbiológico para tratar de identificar el agente causal de la neumonía y luego una vez que establecen el diagnóstico van a evaluar la gravedad del paciente para decidir dónde lo van a manejar si en la casa en el ámbito ambulatorio o lo van a hospitalizar y finalmente cuál es el tratamiento que van a indicar que no es lo mismo para una neumonía de bajo riesgo de manejo ambulatorio a una neumonía grave en la UCI y luego algunas palabras finales en relación a cómo podemos prevenir estas infecciones con respecto al diagnóstico ustedes saben que la neumonía es una infección aguda que compromete el parínquima pulmonar puede ser causada por distintos microorganismos bacterias virus y también en algunos países por algunos hongos el huepo inmunocompetente en Chile solamente por bacterias y por virus el huepo inmunocompromitido puede ser causada también por algunos hongos y algunos protozoos eso es un compromiso de estado general de inicio brusco con fiebre calofrío disnea tos espectoración purulenta o hemoptoica y dolor torácico hay alteraciones de los signos vitales taquicardia taquipnea fiebre objetivada y signos focales en el examen pulmonar como son la matidez la disminución del murmullo pulmonar y la transmisión de la voz la broncofonía el roncus y las crepitaciones con ese cuadro clínico sugerente que el paciente tiene infección respiratoria baja más allá de una bronquitis ustedes van a pedir una radiografía de tórax y van a ver si aparece un foco de condensación o un infiltrado de relleno intersticial o alveolar que no estaba presente anteriormente en ese paciente y confirman el diagnóstico clínico de neumonía ¿por qué recomendamos solicitar una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico? porque el diagnóstico diferencial de neumonía es muy amplio puede confundirse con infección respiratorias altas con cuadros de bronquitis aguda en el adulto o bronquiolitis en el niño pequeño el cuadro de influenza o gripe o de COVID-19 que no tenga neumonía puede verse semejante cuanto a las manifestaciones clínicas muchos pacientes con EPOC y asma exacerbado que consultan los servicios de atención primaria tienen una infección respiratoria baja a veces una neumonía pero otras veces son infecciones virales y no son neumonía la tuberculosis muchas veces tiene una evolución más subaguda pero a veces también es un cuadro de corta evolución y hay causas no infecciosas el paciente con cardiopatía puede haber una compensación cardiovascular edema pulmonar insuficiencia cardíaca un embolismo pulmonar un paciente fumador o con otros factores riesgos puede tener un cáncer pulmonar o metástasis en el pulmón que puede confundirse con una neumonía es decir ¿por qué este diagnóstico antidiferencial se nos complica en los servicios de atención primaria? aquí hay cinco estudios incluyendo uno que realizamos nosotros aquí en el servicio de urgencia de la Universidad Católica todos son estudios que se realizaron en pacientes adultos que consultaban por fiebre o síntomas respiratorios agudos y el médico de atención primaria tenía que decir si te creía que tenía una neumonía o un diagnóstico alternativo y el diagnóstico clínico basado en historia de examen físico tuvo una sensibilidad una especificidad moderada en estos estudios para hacer el diagnóstico de neumonía vale decir se plantearon el diagnóstico de neumonía en pacientes que no la tenían tenían bronquitis u otro tipo de complicación y también al revés se planteó que el paciente no tenía neumonía y al final la radiografía de tórax o el estudio de imágenes demostraba que había un foco de condensación asociado al cuadro clínico vale decir la sensibilidad y la especificidad de la historia del examen físico para hacer el diagnóstico de neumonía varía entre el 50 y el 70% por lo tanto el diagnóstico tiene que ser confirmado con un estudio de imágenes recordemos las manifestaciones clínicas de los pacientes con COVID-19 síntomas constitucionales como malestar general astenia fatigabilidad sensación febril escalofrío miálgica cefalea síntomas respiratorios de la vía alta y baja congestión nasal rinorrea mucosa o acuosa o dinofagia tos espectoración mucosa o purulenta disnea o dificultad respiratoria si están evolucionando con neumonía algunos dolor torácico malestar torácico síntomas digestivos vale decir si ustedes ven los pacientes con COVID-19 que pueden hacer cuadros de baja gravedad de manejo ambulatorio pueden ser semejantes a una infección respiratoria alta o baja no complicada o pueden hacer cuadros graves especialmente en los primeros años antes de la vacunación ahora con las modificaciones del virus se ha hecho menos agresivo hay menos casos de neumonía ustedes saben aunque el virus es mucho más contagioso produce menos cuadros de neumonía grave y obviamente al estar la población vacunada estamos mucho mejor protegidos de la neumonía vale decir ahora tenemos mucho más contagios pero mucho menos casos graves eso es una buena noticia pero aquí lo que yo quería reflejar es cómo el COVID-19 que es un virus puede producir infección de respiratorias altas o bajas y algunas de ellas son neumonía otras no son neumonía el diagnóstico diferencial de los pacientes con COVID-19 es el mismo de los pacientes con neumonía por lo cual el tener la circulación semanal del virus en la población nos permite ver cuál es el riesgo que hay ustedes saben que hace poco estuvimos en la epidemia de virus si sea respiratorio afectó a nuestros niños pequeños pero también afecta a la población adulta y a los adultos mayores en forma significativa por lo cual es importante saber que en la última semana hay varios virus co-circulando rinovirus virus si sea respiratorio ya viene en declinación virus influenza A que ha ido aumentando virus para influenza y también adenovirus por lo cual un paciente con estos cintos respiratorios altos o bajos perfectamente podría tener a cualquiera de estos microorganismos y ahí es donde viene el desafío para ustedes de decir si este es un cuadro de neumonía una infección respiratoria alta una infección respiratoria baja que no sea neumonía porque el tratamiento es distinto en general considerando a qué paciente ustedes debieran en los servicios de atención primaria pedirle una radiografía porque sospecha una neumonía a todos los pacientes adultos que le consultan por fiebre o síntomas respiratorios de inicio agudo o sea de pocos días de evolución y que presentan algún signo de focalización en el examen pulmonar también en los adultos mayores de 65 años con o sin comorbilidades que consultan por compromiso de conciencia fiebre o descompensación de enfermedad crónica aunque no tengan sitios respiratorios recordemos que en los adultos mayores es frecuente la consulta por compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo descompensación de enfermedad crónica por ejemplo una hiperglicemia en un paciente diabético una arritmia en un paciente cardiópata ya o tienen fiebre y no sabemos la causa los tres focos principales de infección en el adulto mayor que se deben investigar en los servicios de atención primaria son la neumonía para lo cual la radiografía tórax nos va a ayudar son el foco urinario a través de un examen de orina neurocultiva obviamente y un muy un examen minucioso de la piel buscando serulitis o alguna infección cutánea son los tres focos más frecuentes en los pacientes adultos que tienen enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas que consultan por fiebre o síntomas respiratorios de inicio agudo independiente de los hallazgos del examen pulmonar deberían pedir una radiografía tórax como estos pacientes tienen habitualmente alteración en el examen pulmonar por la cardiopatía o por la enfermedad respiratoria crónica por ejemplo una fibrosis pulmonar un paciente con EPOC entre otras es preferible que aquel que tenga síntomas respiratorios agudos y fiebre o fiebre perdón le pida una radiografía tórax para ver si tiene o no una neumonía al mismo tiempo si usted atiende a un paciente con sospecha de un cuadro que sugerente una neumonía pero no tiene acceso rápido a la radiografía tórax porque está limitado de ese recurso en el lugar donde usted atiende le recomendamos que inicie el tratamiento antibiótico de primera línea lo antes posible es preferible tratar con antibiótico una bronquitis aguda y demás que sabemos que no requieren tratamiento antibiótico porque son de origen viral a dejar pasar una neumonía porque el retraso en el inicio del tratamiento antibiótico aumenta el riesgo de complicaciones y muerte de ese paciente es bien importante también señalar que los hallazgos de la historia clínica y el examen físico y la radiografía no permiten predecir el agente causal de la neumonía vale decir los mismos hallazgos en la radiografía o la historia pueden verse una neumonía por neumococo por hemófilo influenza por micoplasma neumonia o por un virus respiratorio por lo cual no podemos saber el agente causal y destacar la importancia de la radiografía de tórax en los servicios de atención primaria que nos permite confirmar el diagnóstico de la neumonía establecer dónde está localizada su extensión y gravedad y también nos permite diferenciar la neumonía de otras enfermedades como puede ser una neoplasia puede ser una edad pulmonar un paciente con bronquistasias entre otras complicaciones aquí hay ocho estudios de revisiones sistemáticas que han estudiado el valor del ultrasonido pulmonar que se realiza por médicos entrenados en los servicios de atención primaria para hacer el diagnóstico de focos de condensación neumónico comparado con la radiografía de tórax y el escáner de tórax la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido pulmonar para hacer el diagnóstico de neumonía en los servicios de atención primaria es sobre el 90% por lo tanto actualmente tenemos dos estudios de imágenes que nos pueden confirmar el diagnóstico de neumonía en los servicios de atención primaria la radiografía de tórax y actualmente está entrando en forma muy importante el ultrasonido pulmonar para confirmar el diagnóstico y muchos médicos que atienden los servicios de urgencia de nuestro país ya tienen la formación básica para hacer el diagnóstico de derrame pleural y focos de condensación entre otros hallazgos mediante ultrasonido portátil que son equipos de bajo costo ¿qué nos aporta el laboratorio? ya hemos dicho si logramos identificar el agente causal de la neumonía podemos planificar un tratamiento antibiótico más específico de espectro más reducido lo cual podría reducir los costos del tratamiento el desarrollo y resistencia a los antibióticos y reacciones adversas a antibióticos de amplio espectro los estudios también microbiológicos que realizamos habitualmente en algunos centros de investigación como ocurre en la Universidad Católica nos permiten conocer semana a semana cuáles son los gérmenes que están causando esta infección respiratoria y de este modo orientar a los equipos de salud acerca de qué gérmenes están en la población y sobre cuáles tenemos que enfrentarnos y cómo enfrentarnos a ello sin embargo tenemos también desventajas los costos y la accesibilidad a los exámenes de laboratorio determina que en muchos lugares no tenemos acceso a estos exámenes y también ninguno de estos exámenes es 100% sensible y específico por lo cual hacerlos implica un costo y muchos de ellos salen falsamente negativos y no logramos identificar el agente causal y algunos de ellos requieren algunos días de tiempo para poder obtener la respuesta y esto determina que con frecuencia usted va a tener que decidir el tratamiento antimicrobiano empírico sin tener esta información cuando se ven enfrentados al paciente con neumonía el agente causal de la neumonía va a variar según la edad es decir es obvio que no es lo mismo los agentes causales de neumonía en un recién nacido en un escolar o en un adulto o en un anciano no es lo mismo en un adulto joven sano que en un paciente anciano con EPOC o con una enfermedad cardiovascular o una diabetes o en un paciente alcohólico también ya hemos mencionado que los pacientes con defectos del sistema inmune de cualquier origen tienen mayor riesgo de hacer neumonía o de mayor gravedad y por gérmenes que no afectan al huésped inmunocompetente no cubrimos los mismos gérmenes en el paciente de bajo riesgo de manejo ambulatorio porque los gérmenes son distintos a los que encontramos en los pacientes hospitalizados y especialmente aquellos que manejamos en la UCI y también factores geográficos estacionales por ejemplo hay una serie de hongos endémicos en el hemisferio norte en algunos países de Centroamérica que no existen en Chile y no afectan a la población inmunocompetente aquí yo ya les mencioné los agentes causales son básicamente virus respiratorio y bacterias clásicas y también los factores estacionales ya hemos dicho cómo aumenta la circulación de virus durante los meses de otoño e invierno y obviamente ahí es donde vemos la epidemia de virus influenza digamos cincidad respiratorio y bueno ya hemos visto lo que pasa con el coronavirus que tiende a estar todo el año pero obviamente probablemente va a entrar a ser un virus endémico y va a tener algún tipo de comportamiento que todavía no lo conocemos bien si comparamos los estudios realizados en nuestro país varios de ellos en nuestra casa de estudio con los realizados en el hemisferio norte en Europa en Estados Unidos y también en países asiáticos los gérmenes son los mismos neumococos es el principal agente bacteriano junto con el hemófilo de influenza los llamados microorganismos atípicos en conjunto micoplasma y cramidófila neumonia y la higiene de la neumófila son bien son agentes causales importantes los vacilos gram-negativos el estafilococo aureos rara vez producen neumonía adquirida en la comunidad en el huésped inmunocompetente en cambio es frecuente la neumonía adquirida en el hospital y los virus respiratorios son causa importante cuando los buscamos aquí hay dos estudios realizados en Chile uno realizado por nosotros en la católica y otro realizado por la doctora Luxinger en el hospital de la Universidad de Chile neumococos es el principal agente causal luego el conjunto de virus respiratorios en donde destacan los virus influenza para influenza si se ha respiratorio y adenovirus y actualmente obviamente el coronavirus SARS-CoV-2 porque los otros coronavirus que afectaban a la población producían básicamente cuadros respiratorios altos no eran causantes de neumonía habitualmente y terceros agentes causales micoplama y clamiófila neumonia y legiones de la neumófila en cambio insisto los gran negativos del estafilococo aureos en la neumonía que iría en la comunidad en el huésped inmunocompetente son más bien raros de este modo en los pacientes de manejo ambulatorio de bajo riesgo no se recomienda pedir ningún examen microbiológico porque estos pacientes con el tratamiento empírico antibiótico van a responder de forma apropiada y van a tener excelente evolución en cambio como el riesgo de complicación y muerte se eleva a 10 a 30% de los pacientes hospitalizados especialmente en los pacientes con neumonía grave hospitalizado en unidad intermedio UCI en estos tratamos de hacer un esfuerzo por tratar de identificar los agentes causales solicitando grama y cultivo de pectoración hemocultivos aerobios grama y cultivo de líquido pleural panel de virus respiratorio durante los meses de otoño e invierno y ustedes ven que para el coronavirus SARS-CoV-2 lo estamos haciendo todo el año todavía y los antígenos urinarios en neumococos y legioneras neumófila una vez establecido el diagnóstico de neumonía ustedes tienen la obligación de evaluar la gravedad del paciente para predecir cómo va a ser la evolución de la enfermedad decidir si lo van a manejar el ámbito ambulatorio lo van a hospitalizar planificar el estudio microbiológico del laboratorio complementario y planificar el tratamiento basado en elementos de la historia clínica del examen físico y la radiografía de tórax ustedes van a poder tomar decisiones de dónde manejar a estos pacientes y el laboratorio también les puede ayudar pero si no lo tienen también pueden tomar bien sus decisiones cuáles son los elementos de la historia clínica más importantes la edad ya sabemos que los adultos mayores de 65 años tienen mayor riesgo de complicaciones el antecedente de haber estado hospitalizado en los últimos 12 meses porque habla de una población especialmente frágil los pacientes que consultan por dificultad respiratoria o con producir su conciencia esos son los elementos clínicos de la historia junto con las comorbilidades si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular crónica tiene una enfermedad pulmonar productiva crónica bronquectase fibrosis pulmonar si es diabético si tiene una enfermedad neurológica secuelada con accidente vascular con secuela motora si tiene alguna neoplasia activa en tratamiento si tiene alguna enfermedad renal o hepática crónica cualquier estado déficit del estado inmunológico y el ser alcohólico o malnutrido son factores de riesgo o sea tenemos algunos antecedentes clínicos de la historia y de las comorbilidades que les van a orientar si ese paciente tiene alto bajo riesgo de complicarse si hace una neumonía la alteración de los signos vitales taquicardia hipotensión arterial taquimnea la ausencia de fiebre o hipotermia y la hipertermia son factores de riesgo dentro de los signos vitales los principales factores de riesgo son la hipotensión arterial y la taquimnea y obviamente el compromiso de conciencia si el paciente está somnoliento o está desorientado o confuso ese paciente se tiene que hospitalizar eso habla de gravedad en la radiografía torres el compromiso radiográfico multilobar la neumonía necrotizante o obsedada la presencia de un derrame paraneumónico son signos de gravedad si el paciente tiene múltiples focos de infección pulmonar como ocurría en las neumonías multilobares por COVID-19 si el paciente tiene un derrame paraneumónico asociado ustedes tienen la obligación cuando hospitalizan a ese paciente de inmediato hacer una toracosentesis diagnóstica y descartar que no tenga un empiema si el paciente tiene criterios de empiema tienen que drenar ese espacio pleural si el paciente tiene una neumonía necrotizante hace pensar en gérmenes de mayor agresividad lo mismo si progresan rápidamente los infiltrados pulmonares en pocos días a pesar del tratamiento en el examen de laboratorio en el hemograma es clásico señalar que la anemia la leucocitosis la leucopenia en las cifras que ahí están indicadas son factores que orientan hacia gravedad pero yo nunca he visto a alguien en un servicio de urgencia que espere un hemograma para decidir si va a hospitalizar o no a un paciente en cambio ustedes van a poder pesquisar la hipoxemia o insuficiencia respiratoria a través del oxímetro de pulso si el paciente está respirando aire empiente y tiene una saturación bajo 90% ese paciente hay que corregir la insuficiencia respiratoria emitiendo oxígeno y ese paciente se va a tener que quedar hospitalizado y el principal parámetro de laboratorio que orienta gravedad es el nitrógeno ureico elevado ¿por qué? porque la neumonía es una infección o una inflamación que empieza en el pulmón pero si la liberación de citoquinas pasa a la circulación va a haber alteración de la circulación renal que va a llevar a elevación por falla prerrenal del riñón y de este modo el nitrógeno ureico elevado es un signo precoz de que se está desarrollando un síndrome de sepsis hay variables que no tienen que ver con la gravedad que también pueden ustedes considerar para decidir dónde manejar a un paciente si el paciente es de ruralidad extrema vive en el campo tiene ese analfabeto hay sospecha de falta de adherencia al tratamiento porque el paciente está en situación marginal o de calle o tiene un trastorno psiquiátrico uso de drogas ilícitas o alcoholismo puede determinar que usted prefiera un paciente hospitalizarlo algunos días aunque la neumonía no sea de tanto riesgo si el paciente tiene posibilidad de recibir tratamiento oral porque tiene náuseas vómitos o diarrea a lo mejor va a tener que decidir hospitalizarlo por un par de días para tratamiento parenteral y luego darlo de alta con la vía oral cuando se restablezca el funcionamiento del tubo digestivo y obviamente siempre hay que hablar con el paciente y el paciente tiene que dar su opinión de dónde preferiría ser manejado en la guía chilena nosotros le señalamos que si el paciente es un adulto mayor tiene las enfermedades crónicas que mencionamos consulta y tiene compromiso de conciencia al examen físico taquicardia hipotensión arterial y taquimnea principalmente tiene compromiso radiográfico multilobar o derrame pleural o está boxémico o una enfermedad crónica descompensada o algunos de estos factores sociales le recomendamos hospitalizarlo se han descrito una serie de índices pronósticos como el índice FINE que tiene 20 parámetros que es un excelente predictor del riesgo de muerte pero requiere 6 exámenes de laboratorio por lo cual se ha demostrado que no es de aplicabilidad en los servicios de atención primaria este índice categoriza dos grupos de alto riesgo para manejo en el hospital dos grupos de bajo riesgo de manejo ambulatorio y un tercer grupo intermedio que requería cierta vigilancia porque tenía un riesgo de fragilidad intermedio insisto es un excelente índice que lo utilizamos mucho en investigación pero la verdad es que no ha demostrado ser práctico debido a que requiere muchos exámenes de laboratorio los británicos que son más pragmáticos crearon su índice el curso 65 que ustedes conocen que utiliza cuatro variables clínicas la edad la hipotensión arterial y la taquimnea el coprodiso del sensorio y solamente el nitrógeno ureico que yo ya les mencioné que es un excelente predictor de gravedad para definir tres grupos y como muchos servicios de atención primaria no se dispone de laboratorio también plantean solamente usar los cuatro parámetros la edad la alteración de dos signos vitales hipotensión arterial y taquimnea y el coprodiso del sensorio para decidir si lo maneja el ámbito ambulatorio hospitalizado sin embargo es bien importante señalar que estos índices pronósticos son muy buenos predictores del riesgo de morir en el seguimiento a 30 días tanto el CUR65 como el índice FINE que mencioné anteriormente pero se han diseñado otros índices como el índice de la neumonía grave de los españoles el SCAP el SMARTCOP que permite predecir la admisión u hospitalización en UCI la conexión a ventilación mecánica y también el uso de drogas vasoactivas por shock séptico por lo tanto es importante recordar que hay múltiples índices pero lo más importante para nosotros es que ustedes usen el juicio clínico y de hecho con ello ustedes van a poder determinar dónde manejarlo destacar que en los países hemisferios norte se ha utilizado los biomarcadores que provienen del foco de inflamación sistémica como son las proteínas C reactivas y la procalcitonina y otros nuevos para establecer el diagnóstico de la infección la evolución de la gravedad y también el seguimiento en el hospital para la respuesta al tratamiento a modo de ejemplo la procalcitonina permite diferenciar una neumonía de un cuadro de bronquite aguda de una crisis asmática un época exacerbado ya también permite identificar una neumonía por bacterias a diferencia de las neumonías por virus respiratorios o por microorganismos atípicos es un excelente predictor de la riesgo de muerte o de complicaciones en los hospitales los pacientes que se hospitalizan es superior a la proteína C reactiva y también permite ver la evolución dentro del hospital de aquellos que se van a complicar y como les mencionaba antes en los servicios de atención primaria en hemisferio norte donde no disponen de radiografía si disponen de estos point of care para uso de la procalcitonina de una muestra de sangre del dedo y si esta era normal no darle antibiótico al paciente y si estaba elevada darle antibiótico porque tenían dificultades para acceder a la radiografía eso no ocurre en nuestro país estos biomarcadores solo los usamos en el hospital y no en el ámbito ambulatorio así una vez establecido el diagnóstico de neumonía por criterios clínicos radiográficos y evaluar la gravedad una alta proporción de neumonía se maneja en el ámbito ambulatorio con muy bajo riesgo de complicaciones y muerte la mortalidad tiene que ser inferior al 1% de estos pacientes los otros se van a hospitalizar que son alrededor del 20% de los pacientes con neumonía la mayoría de ellos en sala de cuidados generales y 10 a 20% unidad intermedio y UCI pero miren la mortalidad de los pacientes en UCI es muy alta ahí hablamos de los grupos más graves y que requerimos más esfuerzo por sacarlos adelante aquí hay 5 estudios hechos en nuestro país uno que realizamos nosotros en la Universidad Católica otro el doctor en el hospital San Juan de Dios el doctor en Puerto Montt el doctor Gil estos son 20 hospitales públicos y nuevamente en la Universidad Católica y vemos que la neumonía el riesgo de morir varió entre 3% del hospital hasta 17% si miramos la edad son las mismas la mayoría son adultos mayores con enfermedades crónicas pero ¿cuál es la diferencia? que en nuestro hospital que tenemos acceso a unidad intermedio y UCI el paciente grave no va a sala estos son todos pacientes hospitalizados en sala en cambio en los hospitales públicos es frecuente que sean escasas las unidades de intermedio y UCI y se manejen en sala pacientes graves pero ¿cuál es el problema con ello? aquí este estudio Restrepo lo destaca cuando un paciente llega a la unidad de urgencia y se hospitaliza directamente en la UCI la mortalidad fue de 23% a 30 días pero en cambio si el paciente primero fue a sala y luego de 48 horas se trasladó a la UCI la mortalidad fue el doble vale decir ustedes a los pacientes graves no deben manejarlos en sala tienen que tratar de poner una unidad intermedio de una UCI porque si no estos pacientes igual van a fallecer de este modo en el Ministerio de Salud hemos recomendado que ustedes hospitalicen a todos los pacientes que tienen un curso 65 mayor o igual a 2 puntos que tenga hipoxemia por una saturación bajo 90% cuando lo examinan al ingreso el paciente que tiene estabilidad hemodinámica compromiso del sensorio o hipotensión arterial tiene alguna otra enfermedad descompensada edema pulmonar una arritmia isquemia miocárdica una cetoacidosis diabética si el paciente está en tratamiento antibiótico ambulatorio y sigue febril o se va complicando tienen que hospitalizarlo y cuando hay una pobre red de apoyo social como el paciente en situación de calle abandono indigencia y en los pacientes con trastornos psiquiátricos graves alcoholismo adicción a drogas ilícitas es mejor hospitalizarlo en los primeros días para asegurar un tratamiento adecuado el tratamiento debe estar siempre basado en las guías clínicas considerar en qué país estamos en qué lugar en qué área geográfica en qué periodo del año cuáles son los microagremios que queremos cubrir cuál es la gravedad de la condición y qué recomienda nuestro sistema de salud de cómo tratar así tenemos dos categorías de bajo riesgo de manejo ambulatorio el grupo uno y dos un grupo de riesgo intermedio que manejamos en sala de cuidados generales y el paciente con neumonía grave que va a manejar en la unidad de cuidados intensivos en todas las condiciones el paciente de manejo ambulatorio en sala o en UCI siempre deberán cubrir al streptocococoneumonia y al hemófilus influenza en el ámbito ambulatorio y en sala son más frecuentes el microplasma neumonia y el clamidofilaneumonia o sea produce en general estos dos microorganismos neumonías de baja gravedad en cambio la neumonía asociada a estafilocococoreos y gram negativos que dijimos que eran poco frecuentes en el ámbito ambulatorio frecuentemente son graves y lo mismo las neumonías por legionela neumófila por lo cual aquí vemos como hay algunos gérmenes que siempre deben ser cubiertos y otros que tendrían que haber énfasis de acuerdo a donde los manejamos en los pacientes de bajo riesgo de manejo ambulatorio si es menor de 65 años es decir un adulto joven y no tiene enfermedades crónicas basta usar amoxicilina un gramo cada 8 horas por 7 días por vía oral y al paciente le va a ir bien si tienen como alternativa la claritromicina la citromicina y si el paciente es un adulto mayor de 65 años o tiene enfermedades crónicas le recomendamos usar amoxicilina asociada a ácido clavulánico para cubrir al hemófilo influenza que es beta-lactamasa positivo en el 20% de los casos en nuestro país y evitar así que vayan a no tener una buena respuesta a este tratamiento el adulto mayor con bajo riesgo de manejo ambulatorio también pueden tratarlo con una quinolona o un macrólido por vía oral durante una semana si el paciente se hospitaliza en sala con un riesgo intermedio recomendamos usar un beta-lactámico por vía intravenosa ceflexona o cefotaxima intravenosa y en algunas ocasiones si quieren cubrir los microorganismos atípicos asociarlo a un macrólido a un asálido a una quinolona por vía oral o intravenosa en cambio en el paciente grave que se va a manejar en la UCI siempre partimos con un tratamiento vía asociado un beta-lactámico asociado a una quinolona o un macrólido para cubrir la mayor amplitud de gérmenes porque la probabilidad de morir de un paciente con neumonía grave que ingresa a la UCI con tratamiento bien llevado es del 20 a 30% recordemos que el paciente ambulatorio la probabilidad de morir es menos del 1% y en sala entre el 5 y el 10% una vez que el paciente se estabiliza ustedes tienen que rápidamente darlo de alta generalmente los pacientes hospitalizados en sala con riesgo moderado comienzan a estabilizarse entre el tercer y quinto día de estar en hospital comienzan a alimentarse por vía oral se recuperan ya no requieren oxígeno suplementario la fiebre excede ya la dificultad respiratoria disminuye y ahí ustedes pueden hacer el cambio a la terapia antibiótica oral y darlo precozmente de alta dos tercios de los pacientes que se hospitalizan en sala con criterios de gravedad moderada se dan de alta entre el tercer y el quinto día de hospitalización y les va bien ya mencionamos que si el paciente junto con el foco neumónico tiene un derrame asociado tiene la obligación de hacer una toracocentesis diagnóstica para descartar que el paciente no tenga un empiema o sea una invasión por microorganismos de espacio pleural recuerdo los criterios de derrame paraneumónico complicado un líquido pleural de aspecto purulento la presencia de microorganismos la tensión gram de una muestra de líquido pleural un ph menor de 7,2 en el líquido pleural y un lactato mayor de 5 milimoles por litro en el líquido pleural y en ese caso tienen que evacuar urgentemente el espacio pleural porque se considera como una cavidad cerrada y no va a responder en forma apropiada a los antibióticos dos palabras para hablar del pronóstico y la prevención este es un estudio del doctor Kaplan en adultos mayores que estudió la sobrevida de los pacientes que sobrevivieron a un episodio de neumonía en el hospital y vio que al año el 40% de estos pacientes estaban fallecidos adultos mayores con coborbillidad y en cambio en adultos mayores que ingresaban por otra causa al hospital el 30% habían fallecido nosotros hicimos en el hospital nuestro este seguimiento en una población de adultos mayores de 60 años hospitalizados por neumonía o por otras causas y la verdad que no vimos la diferencia entre los hospitalizados por neumonía y otras causas pero lo importante es que el 30% de estos pacientes habían fallecido al año por lo cual igual que el doctor Kaplan lo que podemos decir es que son poblaciones especialmente frágiles por lo cual hay que cuidarlos estos pacientes es necesario cuidarlos para evitar que se vayan a complicar de nuevo y quiénes eran los que más fallecían obviamente los adultos mayores los pacientes que perdían la autonomía o sea eran dependientes los pacientes que tenían múltiples enfermedades crónicas y los pacientes con índice FASM más grave al ingresar al hospital recordemos que el FASM incluye la edad y las comorbilidades que son factores de riesgo para la sobrevida a uno o a varios años de seguimiento dentro de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad crónica los pacientes tenían enfermedades neurológicas crónicas enfermedades cardiovasculares crónicas cánceres en tratamiento activo y los pacientes con EPOC tenían más riesgo de morir en seguimiento a uno y a cinco años pero recordar que si estas enfermedades se manejaran mejor muchos de estos pacientes no tendrían por qué fallecer y ahí vienen para determinar las medidas de prevención un tercio de la población chilena fuma el consumo de tabaco determina inflamación de la vía aérea favorece la colonización por gérmenes patógenos disminuye el clínico coxiliar y disminuye el mecanismo efesivo del macrófago alveolar por lo cual las defensas de infecciones son menores en el fumador por lo cual tenemos que ayudar a que la población deje de fumar por riesgo de neumonía EPOC cánceres y múltiples otras comorbilidades en el adulto mayor que tiene trastorno de la edulución podemos rehabilitar la edulución para evitar que aspire y que haga neumonía en los grupos de riesgo los programas de inmunizaciones la vacuna contra la influenza la vacuna antineumocócica cada cinco años la vacuna oral contra el coronavirus SARS-CoV-2 nos van a ayudar a proteger a nuestras poblaciones de riesgo ya hemos mencionado que no es lo mismo un paciente hipertenso bien tratado que un paciente con una cardiopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca el manejo óptimo de las enfermedades crónicas hace que nuestros adultos mayores sean más saludables y de esta forma se protejan mejor el soporte nutricional ya hemos dicho la desnutrición y el sobrepeso son factores de riesgo y finalmente un uso apropiado de los antimicrobianos nos va a permitir un mejor manejo de nuestros pacientes muchas gracias ahora quedo dispuesto a responder algunas dudas comentarios encantado de poder compartir con ustedes súper doctor muchísimas gracias por su presentación súper completa y repasando en el fondo no solamente los temas estructurales del diagnóstico sino también la evidencia que respalda cada uno de los exámenes incluso con cosas de nuestra misma escuela en el fondo doctores de la misma facultad que son parte de la evidencia que está saliendo respecto a esta enfermedad que es súper común súper prevalente y súper importante conocer para todos dentro de las preguntas que han ido saliendo en el chat que tenemos aquí de la jornada uno pregunta en pacientes pediátricos mayores de 10 años la etiología bacteriana más frecuente es el micoplasma el tratamiento es con macrólidos o uno parte con betalactámicos en realidad recordar digamos que el micoplasma en neumonia tiene una evolución relativamente cíclica cada 3-4 años por lo cual hay años en que lo vemos más y hay años que no lo vemos tanto en los estudios que hemos hecho de agentes causales en adultos puedo mencionar que el micoplasma y la clamidófila lo encontramos en un grupo pequeño y tiende a ser más bien de pacientes con evolución subaguda no mucha gravedad y tos seca eso también ocurre en niños por lo cual lo más importante también es que ambos esquemas que mencionaron son adecuados vale decir la revisión sistemática comparando betalactámico con macrólidos o quinolonas recordando que el betalactámico no cubre los atípicos el resultado clínico igual en neumonía ambulatoria o sea la neumonía de bajo riesgo tratada con amoxicilina o tratada con claritromicina o tratada con una quinolona tiene la misma respuesta por lo cual la respuesta que tengo que decir es que es difícil certificar el diagnóstico de la atención primaria de un micoplasma o una clamidófila si la quieren cubrir usen macrólido o usen acitromicina pero siendo bien honesto muchos de estos pacientes van a evolucionar favorablemente con amoxicilina igual que con el macrólido esa es la realidad ya perfecto preguntan también en el caso de neumonía por pseudomonas se debe utilizarse Fepime o carvapenémicos las dos son buenas alternativas y obviamente una pregunta de especialidad porque es para pacientes de manejar unidad de cuidado intensivo las dos son muy buenas alternativas y depende de donde estemos acceso al producto los dos son caros de alto costo y tienen la misma eficacia por lo cual nosotros de acuerdo a disponibilidad recomendamos de acuerdo a la unidad intensiva que tiene más disponibilidad de uno u otro pero no hay demostración de que uno sea más eficaz que el otro y claramente no es para alumnos de pregrado de medicina por si acaso super pregunta también ¿cuáles son los principales factores que inciden en la mortalidad de los pacientes manejados en la sala básica versus lo que se maneja en el intermedio UCI? que bueno que lo hicieron la pregunta en sala de cuidados generales hay una enfermera cada 10 o 15 pacientes en el mejor de los casos en UCI hay una enfermera cada 2 o 3 pacientes en el intermedio hay una enfermera cada 3 o 4 pacientes la vigilancia de estos pacientes cuando llegan graves tiene que ser las primeras horas en las primeras horas de estos pacientes que están evolucionando con una sepsis con estabilidad hemodinámica con proceso del sensorio nos juzgamos el que el paciente sobreviva o no y si el paciente queda en una cama básica no vigilado el frecuente de estos pacientes se agraven en las próximas horas nadie lo vio nadie lo reanimó y el paciente se agravó ese es el motivo en el cual estos pacientes fallecen porque no tenemos la misma disponibilidad de atención y vigilancia a un paciente grave en una unidad básica ese es el motivo la pregunta es muy buena no tiene que ver con los antibióticos los antibióticos que usamos nosotros en la católica en sala son los mismos que usaba el doctor Riquelme en Puerto Montt ceftraxona cefotaxima pero el doctor Riquelme como tenía una unidad de UCI muy pequeñita en Puerto Montt tenía muchos pacientes graves en sala con escasa vigilancia esos pacientes se agravaban y determinaban una elevada mortalidad no el tratamiento antibiótico sino que el paciente grave que no está vigilado ni manejado de la forma preparada super y una última pregunta para cerrar en el fondo y pasar un poquitito al break antes de la clase de la doctora Veruiza que ya la veo conectada hola doctora pregunta en el fondo si es que no queda claro o muy claro en el fondo cuál es la clasificación ATS de las neumonías se está refiriendo digamos a para tratamiento porque la clasificación de la ATS para gravedad equivale a la chilena del punto de vista que hay un grupo ambulatorio un grupo de riesgo intermedio de sala y un grupo de esquema de gravedad que debe ir a la UCI y los criterios de gravedad ellos pueden usar el índice FINE pero insisto lo pueden usar más bien en hospitalizados en ambulatorio ellos tampoco lo usan en Norteamérica pero los criterios son los mismos la edad la alteración de los signos vitales el compromiso de conciencia la neumonía multilobar o el derrame pleural ya es decir y las comorbididades por supuesto para tomar decisiones yo trabajé en urgencia alrededor de 15 años de mi vida y no recuerdo nunca haber esperado un examen de laboratorio para ver un paciente que yo sospechaba una neumonía y que yo sabía si ya se iba a ir a la casa o lo iba a hospitalizar esa es la realidad es decir tienen los elementos y los juicios elementos de juicio a nivel ambulatorio confíen en ellos y son objetivos edad la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria la presión arterial ya la saturación cómo está de conciencia cómo están las comorbididades y van a tomar decisiones en forma adecuada perfecto y apareció aquí una pregunta cortita que es bien específica no sé si la pueda responder en el fondo brevemente antes de pasar a la siguiente cápsula preguntan que en el sur hay una alta prevalencia de zoonosis por coxiela burnetti y clamidofilia pistachi donde muchas veces no hay forma de identificar a la gente porque no hay un panel disponible ¿cómo se hacen estos casos así específicos? eso es correcto en realidad ha habido varios digamos brotes que se han producido de esto al germen específico y ahí es donde viene la importancia de como es una zoonosis el antecedente de trabajar con el ganado etcétera hay una serie de factores que van a determinar que ustedes van a tener que cubrirlo ¿ya? en la mayoría del país no va a ocurrir eso que lo mismo que le pasa a usted va a hacer el diagnóstico de antivirus o sea usted sabe que alguien que ha ido a la cordillera o está en algún lugar en donde existe la posibilidad de posición de posiciones del coli larga digamos el ratón coli larga hay mayor riesgo y al principio parece una gripe y rápidamente se reforma una neumonía muy parecida a la del coronavirus SARS-CoV-2 y rápidamente evolucionando por lo cual los antecedentes epidemiológicos es muy buena la pregunta ahí van a tener que preocuparse o sea lo que ocurre en Osorno ahora en Valdivia y algunos sectores de allá van a tener que preocuparse en base a los estudios locales y tomar algunas conductas locales que para nosotros en la región metropolitana por ejemplo no son útiles pues no tenemos ese factor de riesgo por ejemplo muy buena la pregunta claro super y ya ahora sí que sí última última pregunta solo porque es la más cortita de todas en el fondo entre dar amoxicilina cinco días y darla siete días ¿cuál recomienda usted como esquema? qué buena pregunta la verdad es que los estudios han demostrado que acortar a cinco días con amoxicilina o usar la citromicina cinco días en neumonías pequeñas de bajo riesgo ambulatorias y si tienen acceso fácil al servicio de salud tienen la misma respuesta pero cuidado si el paciente vive lejos tiene dificultad para llegar al servicio de salud o tiene enfermedades crónicas o lo ven débil es mejor que usen el tratamiento clásico siete días pero la mayoría hay gente joven adultos jóvenes incluso hay muchos estudios hechos en niños que tres días de amoxicilina la respuesta en neumonías pequeñas de bajo riesgo ambulatoria andan estupendamente bien pero insisto eso depende de cada caso que ustedes vean y la facilidad de acceso al sistema de salud perfecto súper doctor muchísimas gracias por su presentación súper completa en los ámbitos de la sospecha el diagnóstico el tratamiento así que en el fondo un aplauso de parte de todos los participantes de parte de la organización aquí estábamos siendo representados con Daniela Esteban así que le damos las gracias y esperamos volver a encontrarnos en una instancia formativa como esta encantado de poder compartir con ustedes gracias Rocío muchas gracias y esperamos vernos en el futuro muchas gracias súper chau que estén bien chau